Yo voy a mis queridos confes, ¿cómo están? Yo soy El Chavid y sean bienvenidos a un nuevo video Así es chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre Apex Legends Battle Royale Así es chicos, y la verdad es que bueno, este video va a ser demasiado cortito Pues es en relación a que, pues bueno, varios suscriptores, incluido mi buen amigo Zik Me habían preguntado que cómo había sido que había puesto en español lo que era el juego Que él tenía algunos pequeños detalles o algunos pequeños problemas Al momento de ejecutar el juego y que, pues bueno, obviamente ya cuando ejecutaba el juego Lo ponía en inglés Entonces, pues bueno, nada más les voy a mostrar lo que es una pequeña solución Lo cual, bueno, me ha servido a mí y espero que también a ustedes les sirva Muy bien, entonces, para empezar, les voy a mostrar, ¿vale? Primeramente les voy a mostrar que mi juego está en español ¿Vale? Vamos a ejecutar lo que es el juego Y les voy a demostrar que precisamente mi juego está en español Para que vean que realmente sí funciona ¿De acuerdo? Para que vean que realmente sí funciona y que no hay ningún inconveniente O que no hay ningún problema O que luego digan ¡Ah, no es cierto! ¡Tú hiciste alguna otra cosa que no! ¡No seas chismoso! ¡Se despeche su plún! Porque me ha tocado ese tipo de comentarios ¿Vale? Entonces, bueno, para empezar No sé si aquí en esa que es la pantalla principal, la X Les aparezca en español que dice continuar ¿Vale? Una vez entrando ya se ve bien a lo que es la interfaz del videojuego Todo está en español Muy bien, todo está en español Y esto, esto yo tuve también que buscar un tutorial hace muchísimo tiempo Porque yo quería cambiar el idioma de un juego Lo quería cambiar a español Y pues bueno, me encontré con esto ¿Vale? Entonces, como pueden ver chicos Todo está en español Jugar, leyendas, armería, tienda Un amigo, un amigo Jugar a Apex Preparado Etcétera, etcétera ¿No? Lo que es el pack ¿Vale? Bueno, que de una vez vamos a abrir lo que es el pack Digo, ya que estoy aquí Ja, ja, ja Ya que estoy aquí señores Vamos a preparar lo que es el pack ¿Vale? Vamos a abrir lo que es el pack Y pues bueno Marco de bandera ¿Ok? Pues no sé que sea eso Pero pues ahí está ¿Vale? Tenemos más estos metales de fabricación Y pues la fase de eliminación Perdón, la frase de eliminación de un compa Que pues tampoco tengo De todas maneras Digamos chicos Que lo único Sería las frases de eliminación Esas si vienen en inglés O sea, digamos El audio como tal No viene en español Nada más Vamos a convertir del inglés al español Lo que es la pura interfaz No vamos a convertir al español El audio ni nada de eso ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno ¿Vale? Entonces como ya pueden ver chicos Ahí está todo en español ¿Vale? Ahí está todo en español Para que no digan que Nada que no sirve Y que tú hiciste otra cosa Y chalala Y chalala Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vale? Vamos a ir rápidamente Bueno, primero voy a cerrar Lo que es el juego ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Va a ser ir aquí A donde está Ajustes ¿Vale? Aquí donde dice ajustes ¿Vale? Le vamos a dar ahí Ajustes ¿Vale? Nos vamos a ir hasta la parte De hasta abajo Donde dice idioma Muy bien Muy bien Aquí donde dice idioma Le vamos a poner aquí Donde dice idioma Del sistema Y tiene que estar Español España ¿De acuerdo? No es Español América Latina No es otro Que sea Español México Español Venezuela Colombia Así es que a ti te llega a aparecer Es Español España ¿Ok? Eso es lo que tienen que ponerle Español España Una vez poniendo El Español España Ya le van a dar aquí Seleccionar Y pues bueno Obviamente a mi ya me lo tiene marcado Pero cuando ustedes Le van a poner ahí Me parece que se va Creo que pone Una pantalla en negro Como reiniciando El sistema Automático Vaya No lo sé Pero bueno Si ustedes por ejemplo Yo lo tenía aquí En English ¿Vale? Mira ahí se está cargando Vale ahí está ¿Vale? Entonces si ustedes Lo tienen así Entonces lo que van a hacer Es ponerle Español España Español España Chicos ¿Vale? Le van a dar Español España ¿Vale? Esperan a que cargue Nada más un momento ¿Vale? Ahí ya nos lo puso El idioma en español ¿Vale? Y nos vamos a ir otra vez A lo que es el juego Para verificar Que realmente El juego se haya puesto En español Ustedes acaban de ver Que acabo de cambiar El idioma a inglés Y después lo volví A regresar a español España ¿De acuerdo? Si hay algún problema Si esto Digamos Si esto Cambiese algún problema Ahorita me debería De aparecer en inglés El juego Lo cual espero que no sea Pero bueno De cualquier manera El juego realmente Pues bueno No hay algo que digas Uy no manches Es que si está en inglés No entiendo nada Pues es que realmente No hay nada que entender ¿Vale? Entonces le damos a dar Aquí donde dice Continuar ¿Vale? Le vamos a dar aquí Donde dice Continuar Y vamos a verificar Y que tiene que ser Español España No español Latinoamérica Español España ¿Ok? Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el video Es un video demasiado cortísimo Nada más que quise hacer Un poco de tiempo Porque si no luego YouTube se pone mamón Que subes videos demasiado cortos Y más porque Pues bueno Obviamente Mis videos están monetizados Y luego se pone mamón Porque haces videos De un minuto Y los quieres monetizar En fin Pues bueno chicos Ahí está lo que es La solución chicos Ahí está lo que es La solución Para que vean Que no es cuestión De que Ay no memes Es que yo no Y es que tu Tu playstation Está hackeado Tu playstation Está hackeado Chavid Entonces pues bueno Ahí está la solución chicos Espero que les haya servido Y si fue así Ya saben Un super like Ya saben que siempre Es todo rico lino Porque endulza Mi corazoncito Así de que Pues bueno chicos Espero que les haya servido Y pues bueno El like es super importantísimo Muchísimas gracias A toda la gente Que siempre me anda apoyando Suba lo que suba Y yo me despido chicos Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche narga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y también En mi canal de Discord Donde puedes compartir Todos tus memes Y platicar con los pinches confis ¿Vale? Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau